El tema de los telegramas es la presencia del presidente y de cancilleres y por supuesto lo que es la reunión del Parlasur con la presencia de parlamentarios de todos lados que es algo que nosotros pensamos que se debe fortalecer y en el cual Montevideo tiene una gran responsabilidad de terminar, de construir el Parlamento un tema que en la época que estuvo en la Intendencia estuvimos trabajando y en el cual Uruguay se responsabilizó tiene la totalidad del edificio para empezar a encarar este tema que me parece importante Yo lo planteaba justamente como el desafío de superar ese edificio de realmente tener 25 años que se cumplió el 26 de marzo pasado los 25 años del Tratado de Asunción simplemente felicitar en este momento a las 11 es el acto en este momento, esta tarde van a tener reunión Bueno, ahí empieza la discusión por eso yo lo quería plantear en la mesa Esperemos que no sea un velorio Yo realmente quiero felicitar de que realmente se intente o por lo menos haya gente que siga creyendo en el Mercosur con muchas cosas a mejorar y varias carencias Y después la segunda parte en realidad ¿Tú sos de los que sigue creyendo en el Mercosur? Yo sigo creyendo en el Mercosur porque creo en la integración regional Yo creo en Peñarol nada más Y suerte que ganamos ayer No, no, yo no creo en el Mercosur que es un gran error es un gran error de visión de quienes lo crearon de visión de quienes lo crearon de una, diría yo de una credulidad enorme pensando que Brasil y Argentina iban a pensar par in par in notave imperium entre pares no hay superiores Y creo que la historia demuestra que lo es y lo peor es que es esos matrimonios como la antigua iglesia que no permiten el divorcio entonces son complicadísimos ¿Vas a hablar del Mercosur, Beniro? Sí, o sea Vía telegrama No quiero hablar muy telegráfico Yo creo que es inevitable un plano de relación distinta con los países vecinos por más que sean verdad muchos de los problemas o sea que no me parece me parece como que es inevitable un estatuto de relación distinta con quienes son los vecinos inmediatos lo cual significa que todos que no sepamos todas las dificultades enormes que plantea es un tema demasiado extenso para considerarlo y analizarlo en esta instancia en este momento Estaba lindo el debate Pero en esta vez quedamos tres a uno como Peñarol el otro día quedaste solo Dale, brevemente recordar que el 24 de abril o sea ayer se cumplieron 101 años del genocidio armenio que bueno simplemente recordar eso y salud al pueblo armenio Yo voy a decir que la entrevista que hiciste hoy mañana la entrevista central vale la pena escucharla vale la pena leerla con el doctor Pascale el doctor Antonio Pascale profesor adjunto de toxicología en la facultad de medicina de Udela Y donde se ve que este problema es de todas las clases Estábamos hablando de las drogas de síntesis de éxtasis y compañía Muy interesante porque me parece que además lo bien que explicó es un tema para que todo el mundo esté al tanto así que recomiendo la entrevista Va a estar la transcripción publicada en nuestro sitio de internet dentro de un rato Simplemente aportar a lo que decía Gonzalo que yo he tenido por esas cosas de la vida he tenido oportunidad de conocer a alguna gente muy joven de la colectividad armenia en el Uruguay y decir que esa gente sigue viviendo esa experiencia histórica lo toman como una causa a esclarecer como algo que no se debe olvidar Hay gente que no lo reconoce todavía Me parece interesante decir que eso pasa en el Uruguay también Sin duda Cerramos la mesa de este lunes nos despedimos de O.N.S. Artú Luis Polacov Leonardo Costa y Gonzalo Baroni Gracias Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta el lunes que viene Saludos a todos y que mejore tiempo Falta todavía tenemos unos cuantos días aún de lluvias y otras inclemencias Ahora vienen las noticias actualizadas a media mañana por Nicolás Batalla y después seguimos en perspectiva hasta las 11 Viene el espacio de Artes Plásticas con Rosario pero antes y hablando de lluvias vamos a Rocha ¡Gracias! 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 ¡Gracias!